A través de lo establecido por el gobernador de Santander y Administración Distrital de dar continuidad con el toque de queda durante el fin de semana, se conoció la sanción de dos ciudadanos en medios de los controles. Como primera instancia, fue registrado en el barrio Primero de Mayo un conductor que a la hora de hacerle la prueba de alcoholemia le marcó grado 1 en embriaguez y en otro de los hechos, el conductor se negó a realizarse la prueba por lo que de manera inmediata será multado con pena máxima. Recuerde que por nuestra vida y salud las medidas son para cumplirlas y acatarlas.